El póster de aquella pared Se cae suavemente a mis pies Se forma un lago de muchos colores Y en él se ahogan todos sus actores Se abrió la puerta del placard Las ropas se han puesto a mirar Quiero correr y ahí está la pared Una silla me toma los pies He intentado encender una luz De la luz incendió la pared Desde el fuego comienza a gritar El cucú monótono y formal Pido auxilio, no puedo gritar El pájaro se había puesto a llorar por mí El pájaro se había puesto a llorar por mí Las cortinas me quieren cubrir Pero el fuego las hizo un hollín Que me quema y no me deja respirar Que me ciega y no puedo más mirar En mi pecho estalló el corazón Y la sangre mi boca llenó Me siento morir y no logro comprender Como afuera el sol Como afuera el sol vuelve a nacer Pido auxilio, no puedo gritar El pájaro se había puesto a llorar por mí Porque el pájaro se había puesto a llorar por mí Grito colgado en la pared Abrió sus ojos y me descubrió Y sintió por sus venas correr de mis venas El líquido raro de aquella inyección Pido auxilio, no puedo gritar El pájaro se había puesto a llorar por mí Porque el pájaro se había puesto a llorar por mí Porque el pájaro se había puesto a llorar por mí Porque el pájaro se había puesto a llorar por mí